No deberías decirme cosas así Ahora escuchen a su mamá niños No importa como luces No importa tu disfraz Ni los anillos en tus dedillos ¿Qué más da ya? ¿Qué más da? No importa ni tu origen Mejor que incluso ¿qué serás? Un can, lechón o res, barbón Todo cambia aquí ¡Todo cambia! Hola, soy Lu... ¿Y tú eres? Muy mayor para ti La misterio está descolidando La de la canina y la poli Y con el pelo en las polas no caminan I feel here for the very last time Pero una luz Llegó Llegó Y te encontré Eres más perfecta de lo que pensé Y es que todavía no puedo creer Tanta es la belleza en un solo ser En un solo ser Esta la voy a hacer en español Dile a tu padre que yo no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que eres su ciudad Tanta es la alegría como nana Que vale la pena Não importa el mundo Que Chloe se llama da señora Su líder El lequeado en la puerta Dile a tu mano Lleva Yo ya tengo下 La Jessie Cheleado Lo que me hace I Eres mágica, lírica hermosa, tú eres, y quiero que sepas baby He estado viviendo con un humano ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ese humano? Bueno, el... Moria ¿Te lo cargaste? No, no, no fui yo, yo no tuve nada que ver con su muerte Eso no es del todo cierto ¿Te lo cargaste? ¡Oh, qué fuerte! Que no, que no, que fue un accidente Fue porque nunca quiere escuchar ¿Te puedes callar un poquito? Hola, soy Luke ¿Y tú eres? Muy mayor para ti Lo primero es que sea soltero, con cerebro sería el dos Que esté bueno, va de tercero, y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Tenemos una amiga que está obsesionada, enferma, traumada xd con este chico Pero no te voy a decir quién soy, digo es Y es que todo pasó en un instante Te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago Si el corazón me está ganando Quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que es un bombón Que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito Me enamoró Fue la primera en llamarme atención Yo soy DuSoy Yo soy DuSoy Gracias por ver el video.